Música Y con este rodillo de masa que tengo acá, que miren, es gigante y con toda una cadena de producción bastante importante vamos a hacer toda una gira por la fábrica La Superiora. Estamos en el parque industrial y vamos a ver todo de la mano de Juan que es parte de algo muy grande, así que acompáñame y vamos a ver todo. Música Nosotros somos una pyme familiar, una empresa familiar la empresa la fundaron mi papá y mi madre, digamos, y mi tío pero digamos, desde el año 1977 estamos radicados en Neuquén siempre apuntando a la producción de pastas frescas artesanales o por lo menos con el formato artesanal cuando arrancaron ellos, sí era una fábrica de pasta tradicional, chiquitita con el correo de los años nos hemos ido convirtiendo en una empresa que seguimos fabricando el mismo tipo de pastas artesanales pero a una escala más industrial, una mayor escala, ¿no es cierto? Bueno, como verán en la maquinaria que estamos usando acá es parte de la que podés encontrar en cualquier fábrica de pasta chiquita y parte no, o sea, tenemos una pasteurizadora, tenemos unos sistemas de envasados un poco mejores y distintos, procesos un poco distintos que apuntan siempre a tener mayor producción y manteniendo la misma calidad artesanal Mira, personalmente sigue siendo raro ver los productos que uno hace por ahí en la góndola de un supermercado a muchos kilómetros de acá pero bueno, también es un orgullo, ¿no? Sí, básicamente en este momento la empresa la dirigimos dos de mis hermanas y yo así que literalmente nos hemos criado acá adentro y bueno, ya te digo, es un orgullo para nosotros hacernos cargo del legado familiar, digamos, por un lado pero también, o sea, llegamos a la empresa con nuestra propia visión con nuestras propias ambiciones y digamos que le estamos dando nuestra propia impronta a la manera de la gestión de esta generación, ¿no es cierto? Siempre tratamos de, apuntamos al crecimiento, al crecimiento constante y a mejorar, siempre a mejorar Cuando hablás de mejorar, me imagino que han estado tocando las recetas a lo largo del tiempo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo ustedes también fueron viendo ese proceso evolutivo de la calidad? No, mirá, o sea, tenemos productos muy tradicionales a los que muchos no se pueden inventar pero, por ejemplo, en el caso de los fideos al huevo estamos utilizando, ya no utilizamos más huevos frescos por el alto riesgo que conlleva el volumen, ¿no es cierto? La cantidad, siempre tenés el peligro de la rotura, siempre tenés el peligro de que los huevos frescos estén, no estén en ópticas condiciones así que, en este momento, por ejemplo, en este aspecto estamos utilizando huevo deshidratado en polvo es huevo entero deshidratado en polvo de industria entrerriana así que, también, hablando de eso, tenemos un montón de proveedores de todo el interior de Nauquén, de Argentina compramos espinaca que viene de Catamarca compramos calabaza que viene de Santiago del Estero utilizamos, por ejemplo, fécula de maíz que viene de Córdoba así que, dentro de todo, hacemos un producto muy federal la harina, obviamente, que es de la pampa húmeda y, bueno, y la mano de obra que es toda nauquera Me dijeron que eras el más antiguo de toda la clase, más o menos No, y más antiguo que yo ¿En serio? Sí, sí ¿Y a qué te dedicas acá? Contame, ¿qué estás haciendo? Hago de todo ¿De todo? De todo lo que haya que hacer acá, lo hago yo Yo, desde que entré, estás con los ravioles ¿Cómo es esto? Ah, no, pero hice los rellenos, ahora estoy acá hago ñoqui hago muchas cosas ¿Cuál es el secreto acá para evitar que, no sé, la masa se endurezca o se quiebre? Primero, el amasado lo más importante es el amasado y depende de cómo salga ahí acá va a salir esto porque hay veces cuando la masa te queda muy seca, digamos se desarma sola, por más que yo la quiera armar o el que tenga conocimiento, se desarma sola depende mucho del amasado, también de las harinas Pará, y vos que producís esto todos los días, ¿qué es lo que más te gusta particularmente de la marca? Las tapas de empanada De 10 Pará, ¿vos vas a hacer picadillo y todo? Más vale ¿Te pones papa al pino? No, no, no ¿Qué es lo que más te gusta particularmente de todo el proceso? No, todo el laburo es bueno, así que todo me gusta ¿Cuál es la mejor estación para vos para producir? O sea, estamos ahora en invierno pero si me hablabas de verano ¿Se produce de la misma manera? Y ahora, o sea, hay que trabajar con menos agua en este tiempo por la humedad ¿Cómo hacés para que todo quede perfecto? No que, yo sería un desastre Vos me ponés ahí, pum, tiro todo afuera ¿Pero cómo hacés para que todo se haga perfecto? Y la verdad es cuestión de, o sea, de práctica O sea, la segunda vez ya que uno ya lo va agarrando a la mano ya después lo hace bien O sea, yo también, yo los primeros días que empecé un desastre también No, bueno Pará, ¿y hace cuánto estás en la empresa? Y hasta hoy en la misma tarde, 5 meses ¡Suscríbete al canal!